Música Vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas capítulo número 16 Quiero leer dos versículos, el 1 y el 2 Lucas capítulo 16 versículo 1 y 2 Dice así la palabra Dijo también a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un mayordomo Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes Entonces le llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía Porque ya no podrá más ser mayordomo Esta palabra nos habla de un hombre rico Que representa a Dios Y de un mayordomo que nos representa a nosotros Este mayordomo fue acusado Ante su jefe como un disipador de sus bienes Cuando uno busca la palabra disipador de sus bienes Una versión lo muestra Lo acusaron de derrochar sus bienes Lo acusaron de derrochar sus bienes Otra versión dice Estaba malgastando el dinero de su patrón Y la última versión Dice fue acusado ante sus amo De malversación de sus bienes Esta mañana de día domingo Vamos a hablar de administración Cómo debemos administrar Este año 2021 Es un año donde Dios nos está hablando Que tenemos que ser avisados El avisado ve el peligro Pero la persona simple Recibe el golpe Y esta es la palabra que Dios nos entregó Para este año 2021 Dios no quiere que tú y yo seamos simples Dios quiere que tú y yo seamos avisados Gente que ve el peligro Porque esa es una de las características del avisado Que el avisado ve el peligro El simple no lo ve Y aquí tenemos el caso de un tema Que es un temazo Y que habla de la administración El mayordomo Es una persona A la que se le ha confiado La administración De la propiedad de otra persona Ese es un mayordomo El que administra algo que es Que no es de él Pero que se le ha confiado El evangelio del reino de Dios Está destinado A despertar Y a comprometernos En la práctica De los deberes cristianos Y es lo que yo decía En la reunión de la nueve Da la impresión Que Dios no se mete en eso En las prácticas En los deberes En nuestras responsabilidades En nuestra casa En nuestro trabajo En nuestra vida sentimental Dios lo ve todo Y el evangelio La buena noticia El evangelio del reino Está destinado A despertar Y a comprometernos En las prácticas De los deberes cristianos Tenemos el deber De hacer el bien Tenemos el deber De hacer el bien Tenemos el deber De ser fieles En la administración Debemos ser sabios Diligentes La laboriosos Así nos quiere ver el Señor Nos quiere ver Nos quiere ver sabios Pero no es solo sabiduría También nos quiere ver diligentes Y también nos quiere ver laboriosos Todo cuanto tenemos Es propiedad de Dios Nosotros somos usufructarios ¿Vos qué? ¿Qué significa esta palabra? La palabra usufructario Significa Es la persona que tiene el derecho De disfrutar bienes ajenos ¡Wow! Tremendo Es la persona que tiene el derecho De disfrutar bienes ajenos Con la obligación de Conservarlos Y de responder Ante los daños Es un derecho de posesión Y no es un derecho de propiedad Es un derecho de posesión De los bienes que Dios Nos presta Le tengo una buena noticia Cuando tú y yo partamos Del escenario de esta tierra A dormir Porque nosotros no morimos Dormimos Los muertos en Cristo Resucitarán primero Nada nos vamos a llevar De esta tierra Nada nos vamos a llevar De esta tierra No hay mudanzas Que van para el cielo Que se van a llevar Nuestros recursos Nuestros bienes No Tú y yo Nos vamos Sin nada Entonces Todo lo que Administramos Dios Lo ¿Cómo es la palabra? Empresta o presta Los presta Dios Dios Nos facilita Para que nosotros Seamos buenos administradores Para que sepamos Administrar bien Nuestro tiempo Para que podamos Administrar los bienes Que Dios nos ha dado Este mayordomo Fue acusado Y aquí hay un temazo De derrochar De derrochar Sus bienes Por cuanto Vemos aquí La deslealtad De este mayordomo Hacia su amo Todos somos Reos De este cargo Nos hemos Nos hemos Empleado Como No No hemos Empleado Como deberíamos Usar los dones Y los bienes Que Dios Nos ha encomendado En esta vida Entonces todos Tenemos que responder Delante de la presencia De Dios De lo que Él ha puesto En nosotros Para ser Buen administradores Los hijos Que Dios nos da Hablamos de la Lila Dios En mayo Va a tener su hijo Ese hijo Lila Junto con el Gabo Tienen que Criarlo Formarlo Pero Son herencias De Dios 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 nos da Los hijos Hay muchas mujeres Que no pueden Tener hijos Entonces Tener un hijo Es una bendición De Dios Entonces A esta hora De la mañana Poder Reconocer Cuáles son Nuestros deberes Y nuestras Responsabilidades Ante Los bienes Que Dios Ha puesto En nuestras manos Yo siempre Cuando oro Oro por mis nietos Entonces Cuando estoy orando Por mis nietos Oro por el Tití La Sofi Oro por el Cris La Isa Oro por la Daniela Oro por Isaac Y oro por la Jessie Y le digo Señor Dale talento Dale favor Dale gracia Que sean los número uno En el colegio Para que saquen Sus títulos Para que sean Los ingenieros comerciales Los ingenieros civiles Como el Gabo Que sean Literalmente Abogados Que sea Que sea una generación De mis nietos Los que puedan Desarrollar Bienes Importantes Y para eso Desde ya Desde niño Tenemos que estar Orando por nuestros hijos Es como orar Por la esposa Para que Dios Le prepare la esposa Para que Dios Le prepare el esposo Entonces Oramos En esa gracia Y en esa sabiduría Del Señor Todo lo que tenemos Es prestado Y tenemos que ser Buenos administradores ¿Por qué Quiebran Los clubes Deportivos? ¿Por qué? Porque nadie Se hace dueño Entonces Todos malgastan Como no es de nosotros Malgastamos Entonces Se aparecieron Las sociedades anónimas Donde Si hay dueños Y todo el mundo Se enojó Con las sociedades anónimas Porque queríamos Que el club Fuera de todos Pero ¿Quién cuida Ese todo? ¿Quién cuida El patrimonio? ¿Quién lo cuida? Entonces Se van a las quiebras Se pierden Los patrimonios Por eso tú y yo Tenemos que ser responsables Tenemos el deber De hacer el bien Y tenemos el deber De ser fieles A lo que Dios Nos ha entregado En nuestras manos Él fue acusado No minimices A Dios Porque Él va a saber Si lo estamos Haciendo bien O lo estamos Haciendo mal En las responsabilidades Que nos ha entregado A él le van a decir Si estamos Siendo sabios Estamos siendo Diligentes O estamos siendo Laboriosos A él le van a decir Porque dice Que el mayordomo Fue acusado Delante del patrón Gente va a venir A decirle Que tú Como empleado No estás haciendo Las cosas bien Fue acusado Vamos a poner Lucas 13 Del 6 al 9 Vamos a poner La pantalla Lo quiero leer Yo no sé Por qué tú y yo Pensamos que Que Dios No tenemos que dar cuenta Dijo también Esta parábola Tenía un hombre Una higuera plantada En su viña Y vino a buscar fruto En ella Y no lo halló Dijo el viñador He aquí Hace 3 años Que vengo a buscar fruto En esta higuera Y no lo hallo Córtala Para que Inutiliza También la tierra Él entonces Respondiendo Le dijo Señor Déjala todavía Este año Hasta que yo cabe Al redor de ella Y la abone Déjala ahí Hasta que yo cabe Habían pasado 3 años Y se dio Un año más De gracia Esto me habla Que 4 años Son suficientes Para hacer bien Las cosas Tal vez El primer año No lo hacemos bien Tal vez El primer año Somos irresponsables Pero 4 años Es un tiempo Prudente Para que tú Y yo Podamos dar frutos Y aquí vemos Suficiente Para que tú Y yo Tenemos que hacer Lo correcto Tenemos que dar Frutos Tenemos Que dar Frutos Miren lo que dice La palabra en Marcos Capítulo 4 Versículo 26 Marcos Capítulo 4 Versículo 26 Dice así Decía además Así es el reino de Dios Así es el reino de Dios Como cuando un hombre Echa semilla en la tierra Y duerme y se levanta De noche y de día Y la semilla brota Y crece Sin que él sepa Cómo Entonces La lógica Es que tú y yo Tenemos que crecer Tenemos que hacer Desarrollar Una de las características De un buen mayordomo Que todo lo que administra Crece Lo hace crecer Y él no sabe Cómo crece ¿Por qué? Porque La actitud Es la correcta ¿Por qué? Porque su corazón Las motivaciones Son las correctas Entonces cuando Las motivaciones Son correctas Eso crece Y tú no sabes Cómo crece Tú no sabes Cómo crece La semilla Literalmente Tú no sabes Cómo crece Y eso es lo que quiero poner En esta mañana Día domingo De Que si tú eres Un buen mayordomo Lucho Si tú eres Un buen mayordomo Tú vas a crecer Tú te vas a desarrollar Y tú no vas a saber Cómo La gente Quiere saber Cómo Quiere Quiere la estrategia Saber cómo No Cuando las motivaciones Son las correctas Cuando tu corazón La motivación Es la correcta Tú vas a crecer Y tú no vas a saber Cómo Vas a crecer Y no vas a saber Cómo Te apareció la casa El departamento Allá en la serena Y no vas a saber Cómo Cómo Pero tú y yo Queremos saber Cómo Y ahí mucha gente Se frena Ahí mucha gente Se para Ahí mucha gente Se detiene Pero te tengo Una buena noticia El reino De los cielos Es como una semilla Que uno lo tira En la tierra Y crece Sin que sepa Tú Cómo crece Y tú Y tú sigues En lo tuyo Tú duermes Tú trabajas Tú duermes Tú trabajas Tú estás en lo tuyo Y tú no sabes Cómo crece Porque las motivaciones Son las correctas Porque tus pensamientos Son de fidelidad Porque eres un hombre fiel Porque eres un hombre correcto Entonces Tu semilla crece La pregunta es ¿Por qué no crece? Dice Duerme y se levanta De noche a día Eso habla De que yo sigo En mis labores Sigo trabajando Sigo lo que tengo que hacer Pero con fidelidad Soy fiel ¿Por cuánto Tengo la responsabilidad? Soy fiel Entonces La pregunta es Literalmente ¿Cómo crece? Porque dice Crece sin que Él sepa ¿Cómo? Cuando tú eres Un mayordomo fiel Que hace las cosas Correctas Que eres una persona Sabia Diligente Y laboriosa Tú no sabes Cómo crece Y eso quiero poner En tu corazón Tú no sabes Cómo crece Pongamos la pantalla Vámonos al libro De Génesis 39.1 Génesis 39.1 Quiero que veamos A José Génesis 39.1 Llevado pues José a Egipto Potifar Oficial del faraón Capitán de la guardia Barón egipcio Lo compró De los ismaelitas Que lo habían llevado En otras palabras José Un esclavo Magiová estaba Con José Imagínense José Era un esclavo Cuando tú y yo Somos esclavos Y trabajamos Eso no significa Que Dios no esté contigo Veamos la historia Veamos la historia De José Dice la palabra Del Señor Que Magiová Estaba con José Y fue varón Próspero Vea el orden Esclavo Dios está con él Prosperidad Vamos al 2 El 1 Fue llevado Fue llevado Egipto Potifar Oficial de faraón Capitán de la guardia Barón egipcio Lo compró De los ismaelitas Que lo habían llevado O sea Número 1 José Es un esclavo Esclavo ¿Sabes lo que es un esclavo? Tiene límites Número 1 José Es esclavo Número 2 Magiová Estaba con José Con el esclavo Número 2 Dios estaba con él Número 3 Y fue varón Próspero De repente Tú y yo Me quedo como esclavo Y paso al 2 Nivel Y Dios está conmigo Y aleluya Gloria a Dios Siento la presencia De Dios Gloria a Dios Aleluya Pero no voy a otro nivel Que soy próspero Primer nivel Esclavo Número 2 Dios está con él Número 3 Próspero No, no No es que hay otra frase antes Jehová estaba con él Coma Y fue Varón Próspero No es primero Próspero Esclavo Y Dios está con él No Primero Es un esclavo Pero es un esclavo Que no está lleno de raíces de amargura Es un esclavo Que no tiene resentimientos Sociales Dios está con él Y cuando Dios está con él Es varón Próspero Sigamos Y fue varón Próspero Y estaba en la casa De su amo El egipcio Sigue siendo Esclavo Y vio su amo Que Jehová estaba con él ¿Qué vio José? ¿Qué vio José? Dice Vio su amo Con los ojos Vio su amo Que Jehová Que Jehová estaba con él O sea Se nota cuando Dios está contigo No 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 me digas Que no Que no se nota Se nota cuando Dios está contigo Se te va a notar Que Dios está contigo Porque el egipcio Que es un hombre importante Potifar Vio Vio Algo diferente En José O sea Lucho A ti se te va a notar Cuando Dios está contigo Se te va a notar Porque dice Y vio su amo Que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Y que todo No algunas cosas Y que todo lo que él hacía Jehová Lo hacía prosperar En su En su mano Y eso habla de ser laborioso Eso habla de ser diligente Eso habla de ser fiel No estaba No estaba lleno de tranca De repente veo al Gabo lleno de tranca Al Mario lleno de tranca Tan José podría estar lleno de tranca ¿Sabes lo que son tranca? Obstáculo En la mente Limitados en la mente Que no Que están ahí José podría estar lleno de tranca Mis hermanos quisieron matarme Mis hermanos me vendieron No le importó nada Me alejaron de mi papá Me alejaron de mi familia Me vendieron como un perro Me vendieron como un esclavo Estoy en la tierra de los egipcios ¿No? No, yo soy de Venezuela Me vine a Chile No, el hombre No estaba lleno de tranca El hombre dijo Bueno, esta es mi realidad hoy Pero voy a hacer bien las cosas Voy a actuar Bien Correctamente Sigamos Hacía yo José Gracia en sus ojos Y le servía Y le hizo mayordomo En su casa Y le entregó En su poder Todo lo que tenía ¿Qué significa? Que Dios Te entrega En tus manos Todo No significa que es tuyo Tenís que saber Administrarlo Tienes que saber Administrarlo El que Dios Te entregue todo No significa que todo es tuyo Si no Literalmente Lo que Él te está diciendo Veo una gracia Diferente en ti Veo una gracia Distinta en ti A consecuencia De esa gracia Te entrego todo En tu mano Pero eso no significa Que vas a hacer Lo que tú quieras Es mayor la responsabilidad No lo sabré yo Es más grande La responsabilidad De repente ser Ser administrador De lo poco Está bien Está bien Está bien Acuerdo el 7-0 Con los mexicanos Está bien Debieron haber parado Sánchez Está bien Se van a enojar conmigo Los mexicanos Porque hay gente Que no escucha en México Queremos a los mexicanos Entonces Dios Te va a entregar La responsabilidad Y cuando uno tiene poco Es fácil Pero cuando tú creces Ay Dios mío Cuando tú empiezas A desarrollarte Tenemos que poner Más cuidado ¿Por qué? Porque al hacer Las cosas bien Al tener las motivaciones Correctas Lo tuyo Va a crecer Al ser fiel Como mayordomo Fiel Eso va a crecer Pero eso es Mayor responsabilidad Es mayor La responsabilidad Sigamos Cinco Y aconteció Que cuando le dio El encargo De su casa Y de todo Lo que tenía Jehová bendijo La casa del egipcio A causa de José Y la bendición De Jehová Estaba sobre Todo lo que tenía Así en la casa Como en el campo Se nota Es una bendición Que trasciende No es una bendición Que se siente No es solo Una bendición Que se siente De manera interna Sino que Trasciende La bendición No solo A la casa Sino también A los campos Para Panguipulli Trasciende La bendición No es solo La casa Trasciende La bendición Cuando le entregó Todo Vamos con la última Seis Y dejó Todo lo que tenía En mano De José Y con él No se preocupaba De cosa alguna Sino del pan Que comía Y era José De hermoso semblante Y de bella presencia Todo lo dejó En manos de José Señoras y señores Hay patrones Hay gente Rica Como este rico Que andan buscando A los José Y no los hallan Porque están llenos De resentimiento social Hay ricos Que no pueden salir De vacaciones Porque piensan Que le van a robar No hayan En quien confiar Y los José Los cristianos El deber Y la responsabilidad De ser fieles Porque el reino De Dios Nos enseña Que tenemos Que ser fieles Literalmente Estamos llenos De resentimiento Pero le tengo Una buena noticia Siempre hay un José Siempre hay alguien En quien tú Puedes confiar Siempre va a haber Alguien En quien tú Puedes confiar Y es un hombre Que Dios está con él Y que todo lo que hace Prospera Esas son las características O sea Yo tengo que ver No me basta Que me digan Dios está conmigo No me basta Que me digan No Dios está conmigo Se nota Se ve Con estos ojos Algo sucede Los frutos Tú no sabes Cómo crece Tú no sabes Cómo te vas Desarrollando En la vida Entonces tú vas creciendo Dejaste de estar Trancado Lleno de trancas Que te limitan Que no te dejan Avanzar En la libertad Con que Cristo Con que Cristo Nos hizo libres Debemos examinarnos A nosotros mismos Entonces dice Que lo llamó Que es esto Que oigo Acerca de ti Que es Todo esto Que me han dicho De ti El rico Habla Como quien Se siente Decepcionado Por la confianza Que había depositado En su mayordomo Y que lo había De fraude No hay cosa Más triste Para una persona Que confía en ti Y que tú Lo defraudes El mayordomo No podía negar Los cargos Porque era verdad No podía Negar los cargos Y cuando tú No podías Negar los cargos Estás expuesto Y mira lo que Dice el hombre rico Da cuenta De tu mayordomía Ya no podrás Más ser Mayordomo Prepara un informe Prepara un informe Final Porque voy a despedirte Ya no vas A trabajar más Para mí ¿Cómo sé Que estoy haciendo Bien las cosas? ¿Cómo sé Que estoy haciendo Bien las cosas? Porque lo que hace Crece Y esa es la característica Porque todo lo que Está a tu cargo Tú lo haces crecer Todo Todo Lucas Capítulo 16 Vámonos al versículo 10 El que es Esto es enfático El que es fiel En lo muy poco No en lo poco En lo muy poco Dios nunca te está pidiendo Que seas fiel En lo mucho En lo grande En lo extraordinario No Dios te dice Sé fiel En lo muy poco ¿Y por qué? Y por qué Dios dice El que es fiel En lo muy poco También En lo más Es fiel O sea Tú no puedes Esperar Ser fiel En lo mucho Tú no puedes Esperar Yo no puedo Esperar Ser fiel Cuando tenga Bastante No Yo tengo Que ser fiel En lo muy poquito Lucho Carlos En lo muy poquito No veo al Carlos En lo muy poquito Yo tengo Que ser fiel En lo muy poquito Porque si yo Soy fiel En lo muy poquito También El principio Me dice Que en lo mucho También voy a ser fiel Entonces yo No me puedo Saltar En lo poquito Yo no me puedo Saltar Y yo solamente Quiero en lo grande Y en lo grande Quiero ser fiel No 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 Cuidado El problema Es que no te he visto Fiel en lo poquito Y me estás diciendo Que cuando seas grande Cuando tengas el título Cuando seas poderoso Ay Vaya a ser fiel Tampoco vas a ser fiel Porque lo dice Esta palabra Lo dice Cristo El que es fiel En lo muy poco Coma También dice En lo más Es fiel Y el que En lo muy poco Es injusto También En lo más Es injusto Estos son principios De la palabra Entonces Dios quiere Que tú seas fiel En lo poquito Dios no te está pidiendo Que seas fiel En lo mucho Es que no Yo no puedo ser fiel Porque no tengo mucho Y yo fui diseñado Para ser fiel En lo mucho No La Biblia dice Sé fiel En lo poquito En lo muy poquito En lo muy poco Ni siquiera Dios está diciendo Sé fiel en lo poco Sino que Él añade En lo muy poco Sé fiel Demuestra tu fidelidad En lo muy poco Demuestra tu fidelidad Demuestra tu lealtad En lo muy poco Porque en lo mucho También vas a ser fiel Pero el que en lo muy poco Es injusto También en lo más Va a ser injusto Entonces ¿Qué significa eso? Que eso más Al ser injusto Eso más No va a ser De larga duración Va a ser De corta duración Porque tu injusticia Ante los ojos de Dios No va a estar bien Entonces Eso grande No va a prevalecer Por eso la importancia De la palabra de Dios Que Dios nos habla En este domingo Por la mañana Vamos al versículo siguiente Pues si en las riquezas Injustas No fuiste fieles ¿Quién os confiará Lo verdadero? Hay una versión Que dice En las riquezas Del mundo No fuiste fiel ¿Quién os confiará Lo Lo verdadero? ¿Quién te confiará La revelación? El rema ¿Quién te confiará Lo de arriba? Si en las riquezas Injustas Nosotros No No fuimos fieles Mira el versículo Que viene Si en lo ajeno No fuiste fiel Y eso es lo que le pasó Al mayordomo Que él no fue fiel En lo ajeno Él pensó Que él Al ser administrador Tenía toda su disposición Y hacía lo que quería No Él tenía que demostrar Su fidelidad Delante de los ojos De Dios Porque si hay alguien Que ve Los corazones Dios Quien ve las intenciones Es Dios Y quien bendice Es Dios Entonces Si yo tengo Mala intención Dios no me puede bendecir No puede hacer crecerlo Aunque me fuerce Entonces la importancia De esta mañana De esta palabra Si en lo ajeno Lo que no era mío Yo no fui fiel Mira Y aquí hay una tremenda promesa La pregunta es Quien te dará Lo que es tuyo Lo que es vuestro O sea Hay algo Que es nuestro Y que viene Por la vía De la fidelidad Quien es una persona Laboriosa Una persona Laboriosa Es aquel Que trabaja En un círculo Donde hay varias oficinas Y de repente A las 10 de la mañana Se levanta De su escritorio Y empieza a mirar Las luces De todas las oficinas Y ve si hay alguien Para apagarla Aires acondicionados Prendidos Y los apaga Nadie Nadie Le dice Que lo haga No Pero es algo natural Es algo que le nace Es algo que está Porque es laborioso Porque es sabio Porque es diligente ¿Quién cuida A lo ajeno? ¿Quién cuida A lo ajeno? El problema ¿Sabe cuál es el problema Más grave de esto? Que si yo no soy fiel En lo ajeno No voy a recibir Nunca Lo que me pertenece Lo que es mío ¿No? ¿Nos cuesta tanto Entender eso? Que es tan simple Que bíblicamente Dios Dice Tengo algo Que es tuyo Pero la única vía Para que tú Recibas lo que es tuyo Tenís que pasar Una condición Y la condición es Ser fiel en lo ajeno En lo que no es tuyo Ser fiel Hacerlo progresar Hacerlo crecer Hacerlo desarrollar Hacerlo crecer La importancia La importancia De esta palabra 2021 Tenemos dos alternativas ¿Seguimos siendo iguales? ¿Simple? Pensando que Dios No se mete en esto Que a Dios No le interesa esto O soy avisado Porque voy a ver Porque voy a ver el peligro Y voy a ser laborioso Y voy a ser sabio Y voy a ser prudente Porque yo quiero lo mío Y cuando yo tenga lo mío Voy a administrarlo Como yo quiera Pero en lo ajeno Tengo que rendir cuentas Tengo que examinarme Si lo estoy haciendo bien O lo estoy haciendo mal Creo que la iglesia Creo Y puedo estar equivocado de eso Porque también me equivoco Creo que la iglesia Es la única institución En la tierra Que aunque hagamos mal la pega Seguimos en la misma pega Nadie nos echa Por la misericordia Porque somos misericordiosos Porque creemos en un Dios De oportunidades Pero en una empresa La Coca-Cola Codelco Si el gerente No hace las cosas Lo saca Pero yo creo que somos La institución No sé si la única Donde aunque hagamos Las cosas mal Aunque hagamos Las cosas a la pacotilla Aunque hagamos Las cosas con indiferencia Permanecimos en el cargo Y si nos echa Nos ofendemos Esta mañana Día domingo Es una palabra 2021 Porque unos sí Y otros no Porque no hemos sido fieles ¿Qué Es esto Que oigo de ti? ¿Por qué piensas Que nadie me lo va a decir? ¿Por qué piensas Que Dios no lo sabe? ¿Por qué piensas Que Dios no lo sabe? Eso es Minimizar a Dios Subestimar a Dios Su poder Su gloria Su grandeza ¿Qué es esto Que oigo de ti? ¿Por qué tú y yo pensamos Que Dios no se da cuenta? Que Dios no ve Lucho ¿Qué es esto Que oigo de ti? Como que nadie Te va a acusar Carlos Carlos ¿Qué es esto Que oigo de ti? ¿Qué es esto? Lo terrible De este hombre rico Que representa a Dios No usó misericordia Le dijo Hágame el último informe Y se va Mejor que creo Que somos La única institución Que aunque hagamos Las cosas Como las hagamos Permanecemos En el pueblo Porque no somos Y no estoy diciendo No son Me incluyo Porque soy parte Porque somos Negligentes Porque no nos Interesa Lo que es de otro Quiero lo mío Pero para que tú Recibas lo tuyo Tenís que ser fiel A lo ajeno No te podís saltar A lo ajeno Y aunque nadie Te ve Dios te ve Hace las cosas bien Hay una presencia Del Señor Hay una gracia De Dios No podemos Seguir igual El 2021 Flaco No podemos Seguir igual Tenemos que cambiar Tenemos que ser Distintos ¿Qué es esto Que oigo de ti? Si somos cristianos Nuestro testimonio Es vital El problema Que Que el rico vino Y lo cortó Dijo Chao No eres digno Los frutos Cuatro años Chao Yo no sé Por qué pensamos Que podemos Mantenernos En el tiempo Y esto Es en vida Porque de repente Uno dice Que un día Vamos a ser juzgados Delante de él Pero yo veo A Dios Ya juzgándonos En vida Ya quitándonos En vida Diciendo Chao Salgan Yo sé que Todos vamos a estar En el tribunal Del Señor Pero aún Yo veo A Dios En vida Diciendo ¿Qué es esto Que oigo de ti? Por eso están los profetas Que nos hablan La palabra Que nos anuncia ¿Qué es esto Que oigo de ti? Quiero que adoremos Un minuto al Señor Y Cristo Yo te amo Y Cristo Yo te amo No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Jesús Y no sé Dónde estuviera Y no sé Dónde estuviera Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Conocido A un Dios Que me ama Y no sé Y no sé Y no sé Dónde estuviera Si no hubiera Si no hubiera Conocido A un Dios Que me ama Cristo Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Hay una presencia Del Señor Ahí en su casa Que Dios Que Dios nos ayude A ser Buenos cristianos Nos ayude A todos Que Dios nos ayude A caminar De acuerdo a su plan Y a su propósito Vamos a orar Vamos a orar al Señor Y le vamos a pedir Que Que nos perdone Porque no hemos sido Buenos administradores No hemos sido Fieles En lo ajeno Y vamos a pedirle a Dios Que derrame su gracia Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias En esta mañana Quiero darte gracias En esta mañana Perdóname Señor Perdóname Señor Porque no he sido Fiel en lo ajeno Porque no he sido Fiel en lo ajeno No he sido fiel En lo muy poco No he sido fiel En lo muy poco Perdóname Señor Perdóname Señor Sé que Tú me has dado Dones y talentos Sé que Tú me has dado Dones y talentos Sé que Tú me has dado La gracia y el favor Sé que Tú me has dado La gracia y el favor Pero yo no he sido Fiel a Ti Señor Pero yo no he sido Fiel a Ti Señor Pero en esta mañana Pero en esta mañana Nos acercamos Confiadamente al trono de tu gracia, para decirte Señor perdóname, no toda la vida quiero ser un esclavo, quiero que tú estés conmigo, porque cuando tú estás conmigo, tú me vas a ayudar, tú me vas a bendecir, bendice cada familia Dios, bendice cada amigo a esta hora de la mañana, ahí en su vehículo, escuchando esta palabra, no hemos sido fieles en lo ajeno, por eso no hemos recibido lo que es nuestro, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará, Pablo dijo, todo lo que está escrito en la escritura, es para nuestra enseñanza, y yo te doy gracias Señor, gracias Dios, permite que este 2021, tu gracia me acompaña, tu bendición me acompaña, y a contar de este día, voy a ser fiel en lo ajeno, voy a ser fiel en lo muy poco, porque eso me va a dar carácter, para ser fiel en lo mucho, para ser fiel en lo mucho, amén. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar, y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía, si por primera vez escuchaste un mensaje como este, y hoy quieres tomar una decisión, de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración, repite conmigo, Padre Celestial, gracias por este tiempo, en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón, hoy me arrepiento de todos mis pecados, y te acepto como mi Señor, y como mi Salvador, y te doy muchas gracias, por el regalo de la vida eterna, gracias por lo que tú vas a hacer, a partir de hoy, en mi vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de la fe, estamos muy contentos, la palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros, y puedas ingresar al plan de plantados, está saliendo en este momento en pantalla, ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza, y también en Únete Jóvenes, en Instagram como arroba ICTUE oficial, y también en arroba Únete Jóvenes, en Twitter como arroba ICTUE, dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo tu única esperanza, y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios.